Reconozcamos tres cosas, paciencia, tenacidad y madurez. No bajaron nunca los brazos, siguieron presionando y al final les llegó la recompensa. Milan tenía muy claro que el único resultado que le servía era la victoria. Estos partidos siempre son difíciles y van más allá del estado físico de los jugadores o del estilo. Estos partidos se juegan con el corazón, con el orgullo, y hoy tuvieron la actitud que hay que tener, hicieron todo bien. De parte de Fernando Niembro y Mariano Clos, tengan muy buenas noches. Muchas gracias. Con la guía. Gracias. 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 al Internacional de Milano, 2 a 1 sobre la hora, me metieron un gol de tiro libre y enseguida Bertolacci empata el 1 a 1 y le pone dramatismo al final y en el último segundo un centro que viene de la derecha de Bertolacci tiene un tiro de esquina en la casa Carrasco, el belga y la mete y pone el 2 a 1 en mi Liga Master donde manda la Fiorentina con 47 puntos, el Napoli del Pipita Higuaín con 43 la Juventus 41 y la Roma 39, estoy en 37 puntos lo que me indicaría que con solo 2 o 3 puntos llegaría a la zona de la clasificación a la UEFA Champions League que es mi gran objetivo en esta temporada en la Serie A Team, en la Liga Master les voy a mostrar un poco lo que es mi Liga Master este es el balance de las ganancias, el informe de los ingresos del partido de hoy lo cual estoy, como pueden ver, en menos de 29.915.000 euros es decir, estoy con el club en quiebra pero he comprado unos jugadores bastante interesantes unos jugadores muy pero muy reconocidos pero claro, el club está medio fundido porque hice un gasto desbordado lo mínimo que puedo hacer es llevar al club a jugar una Champions si no me van a echar de este gran club como es el Milan bueno, les digo, Balotelli tiene 4 goles en estos últimos 6 partidos Bertolacci 3, cuadrado 3 la clasificación en asistencias y la clasificación de la versión media esta es una interfaz de la Liga Master que me encanta ojalá la sigan mejorando para el próximo PES estos son mis últimos resultados un 4 a 3 al Genua un 4 a 3 al Torino es decir, lo vengo haciendo goles pero me lo vienen convirtiendo también empate increíblemente con el Carpi el arquero del Carpi Colombi es un arquerazo se lo pueden fichar a Colombi y fíchenlo porque es un arquero impresionante perdí con la Juventus que la Juventus me tiene dijo siempre le gané al Alasio 5 a 1 le pegué un baile terrible y este último partido con el Clásico de Milano que le gané en los últimos segundos 2 a 1 una voltereta impresionante de Milano bueno, le voy a mostrar un poco mi lista de jugadores acá viene el límite para responder a la oferta de DT lo cual voy a negar lo voy a seguir dentro del Milan por unas buenas temporadas más negociaciones estas son todas las ofertas que me han llegado el Atalanta de Italia la Fiorentina la Sampdoria el Inter mismo el Sevilla de España y el Atlético Mineiro de Brasil son los equipos que están solicitándome en cuanto a la selección colombiana es mi selección que estoy dirigiendo en este momento les voy a mostrar un poco mis jugadores para que vean qué calidad de equipo tengo en el arco está Keylor Narvas Carabajal Alex Zapata Antonelli Florenzi Bertolacci Menes Cuadrado Buenaventura Balotelli puedo poner Sócrates Puedo poner a Kevin De Bruyne el belga aquí Cuadrado lo voy a poner de volante por derecha Menes puede jugar de 10 aunque me gustaría que lo haga Kevin De Bruyne Menes puede salir y podría ingresar Carrasco Estos son los tres volantes Cuadrado De Bruyne y Carrasco Florenzi lo voy a cambiar le voy a poner a Gundiogan y Bertolacci es el ícono de este equipo es el capitán de este equipo Coyini está lesionado tiene para tres semanas De Ciglio es de lo mejor que tengo por Antonelli y Zapata lo vamos a cambiar por Agilier puede ser Agilier del ecuatoriano o Alex después tengo Milner Bolanius ecuatoriano Neisser Reasco el cuatro también de Diga de Quito que es ecuatoriano Antonelli Jedinak este es el jugador sueco muy buen cinco perdón este es australiano Zacardo un ícono de fútbol de Milán de Milán Buenaventura Florenzi otro buen mediocampista de Bayor otro gran delantero lo podría poner y Ener Valencia el delantero ecuatoriano y Menes y Quita Zapata el colombiano y Aviati el arquero Locatelli mediocampista ese es mi equipo un gran equipo tengo bueno el entrenamiento este es el menú y la interfaz del P2016 de Playstation 4 la verdad es muy completo avanzar en el tiempo dirección de equipo estrategia entrenamiento renovación del contrato editar número del jugador el equipo filial y las elecciones nacionales negociaciones en negociaciones me quieren comprar a De Bayor por 17 millones el Crystal Palace lo cual obviamente lo voy a negar Locatelli Locatelli está medio colgado lo podría vender al Capi pero cambiando a un acuerdo de préstamo con opción de compra ahí está y aparte Zacardo interrumpió negociaciones porque Zacardo lo compré recientemente información del equipo estado del jugador estadísticas mensuales el mes actual todo esto en PES es de gran uso porque te da un parámetro de cómo estás en la tabla cuáles son tus goleadores el mes pasado estos son los jugadores que han jugado mejor es decir tengo un gran equipo y los títulos individuales y la historia esta es la historia el mayor galopante Daniel Monterero el salvaje Rodrigo Gómez asesino cara de niño del castillo el ángel Leandro Fernández Payasito Diego Rodríguez el comodín Llorente el doctor Menés el cañonero Buenaventura y el guerrero Bertolacci este es el toro gallego que tendría que ser el director técnico independiente después pasó al Leicester City después de Leicester City pasó al Real de la Sociedad el Real de la Sociedad pasó al Sevilla y del Sevilla pasó al al equipo de Miran esto es todo amigos PES 2016 Liga Master muy completo jueguenlo disfruten de este gran juego disfruten todo esto que es PES 2016 que es el de la Sociedad la Sociedad el que es que es que es